Bueno, de momento esperamos a ver que se resuelve. Está viendo a ver que se soluciona con todo esto de Don Jodín. Me duele tanto por él, que tengo un gran aprensión, un gran cariño, pero ahí vamos a estar esperando, ojalá se pudiera solucionar y que él vuelva. ¿Qué pasó con Lula? ¿Y qué es la situación del equipo, la parte económica? Bueno, yo creo que ahorita están al día los muchachos, se les debe algunas plantas ahí de premio, pero eso creo que se puede dar tiempo, creo que va por buen camino. Si el equipo no tiene esa clase de problema, no tiene esos cambios de mentalidad, pues podemos estar muy bien. Claudio, hoy debutó como técnico. ¿Qué significa para ustedes arrancar con victoria como técnico y de visitante? Muy importante venir a Lito Pérez y sacar una victoria, pues es sumamente importante, no solo para las aspiraciones que tiene el grupo herediano, sino para los muchachos, que vienen haciendo bien las cosas, vienen trabajando bien y para ellos, pues, la felicitación. El duelo en Panamá, Lula estará con ustedes en Panamá, ¿quiénes no llegan los que están aquí? Lo estamos recuperando, esperamos contar con él para el partido del Tauro. Él es un gran jugador, lo que pasa es que ahora va a tener que luchar con los que se hicieron presentes hoy y jugarlo. ¿Es un técnico que si gana, no cambia? Bueno, dando las circunstancias, hay que estudiar al rival y ver cuál jugador tiene las características y dones para enfrentar su partido. ¿Sabe algo del equipo Tauro? ¿Lo ha visto Claudio? Sí, el otro día estuve viendo el partido contra Semley y creo que tiene grandes jugadores, tiene cinco o seis colombianos de muy buen nivel y sabemos que el colombiano se instigue por muy buena técnica y yo creo que va a ser un gran partido. ¿Se imaginaba su debut aquí en Punta Arenas con victoria, Claudio, y jugando también, sobre todo la primera parte? Muy contento y agradecido con Dios, como les dije antes, esperando que el equipo levante un poco más. Sabemos que con ciertas etapas del partido se bajó un poquito el ritmo, normal, la presión de Punta Arenas era grande, empezaron a tirar muchos pelotazos nosotros a la hora de saltar, ganábamos los balones, pero no los recuperamos.